La música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal en movimiento. 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 Con violencia, y esto vamos a hablar de los tipos, dentro de una relación de pareja. Me ha tocado ver casos, tanto en consulta como en el ambiente visual social, que las parejitas hoy en día las traen pero volando de un ala, y no en un ámbito bueno. Bueno fuera que el amor no fuera un sinónimo de sufrimiento, sino de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Pero ¿qué pasa con estas situaciones? Que hoy en día la mayor parte de las personas confunde el amor con posesión, con violencia, con celos, con inseguridades, y eso completamente dominio de lo que hablábamos en algunos momentos de la parte del patriarcado, de que porque yo soy el hombre, yo soy más, tú eres menos, de la desigualdad y la no equidad de género que debe de haber en nuestro país, y que se ve muy marcada no solamente en el Estado de México, sino en cualquier estado, inclusive en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, pues mayormente es ejercida del hombre hacia la mujer, ¿no? Hay estudios que mínimo una vez un hombre ha sufrido violencia por parte de una mujer. Es decir, el 40% de los hombres, al menos una vez en su vida, ha sufrido de una cachetada, un pellizcón, un grito, insultos, le han aventado hasta los trastes, pero al menos una vez, un 40%. Y ¿qué pasa cuando eso sucede? Yo lo comentaba en una transmisión en vivo directamente de mi página, hace algún día de ayer, y decía yo, ¿por qué razón las mujeres aplauden ese tipo de situación si sigue siendo violencia? Si una mujer le pega a su esposo es, qué bueno, no te dejes, no sabes completamente si la que domina es la mujer. ¿No? Y así es, no te dejes que te haga daño, pero pues cuando la persona hombre, pues no hace nada, y al contrario es buena onda, ¿no? Es lo mismo que es lo mismo con lo que pasa con la mujer. Cuando una mujer completamente es agredida, y es agredida, no solamente en el ámbito físico, sino también en el ámbito psicológico, imagínate el impacto que tiene en su autoestima, en su autoseguridad, en su autoaceptación, de decirle que siempre es una persona que no sabe nada, no sirve para nada, y la están agrediendo, pues impacta directamente en su autoestima, y eso se ve mermado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la violencia en la pareja? ¿No? En esta parte es el control y la desigualdad de la relación. Es decir, yo hago lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? O sea, yo te exijo esto y tú lo tienes que hacer. Es ejercida mediante comportamientos inaceptables y reiterados. Necesito que hagas esto, necesito que hagas el otro, y no hagas esto y no hagas aquello. Siempre son las prohibiciones, ¿no? Una pareja, creo que una relación sana es aquella que tú puedes gozar de seguridad y que la otra persona te ofrezca seguridad. Si hay puntos importantes en tu relación que no van acorde a lo que tú deseas, pues mi recomendación sería, pues, ¿qué haces ahí? No, aléjate. No importa aunque vivas o ya hayas vivido tres años de relación. El detalle es cuántos años más vas a tolerar ese tipo de violencia. De no salir con amigas, de no poder disfrutar, de no poder usar vestido, de no poder usar cualquier cosa, ¿no? Sabemos hoy en día que sí también hay muchas personas, en el caso de los hombres, que no respetan a las mujeres. Entonces, no es de que no tengas que usar vestido, sino que sé más cuidadosa al usar vestido. Tú lo puedes usar, pero la otra persona no lo va a ver así. Entonces, sé más, un poquito más cuidadosa. Pero no es de que te lo prohíban. O sea, de que no me gusta que te pongas vestido. No, 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 no. Póntelo, pero ten más precaución. Claro, pero este tema de violencia, doctor, es un tema que no solamente se puede presentar al momento de que ya una pareja lleva una vida marital, ya conviviendo de manera permanente todo el tiempo, sino que los rasgos de la violencia se presentan al inicio de las relaciones. O sea, desde las jovencitas que están en secundaria, las jovencitas que empiezan a tener la primera relación sentimental con una pareja, desde ahí es cuando se dan cuenta de que la persona con la que están conviviendo puede ser violenta. Y el momento de poner un alto es ahí. Exacto. Porque después es muy difícil desenramar o desentramar este, esta. Este desenlace. No, 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 es algo, es algo terrible porque son, es multifactorial este problema, ¿no? De por qué no puedes terminar tú con una relación violenta. Yo creo que en donde está la clave es que las jovencitas estén atentas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, niñas saliendo de secundaria y están jugando con los novios, con sus, con sus parejas. La cachetada. Están jugando y el, el chamaquito la tiene en el piso, como haciendo fuerzas, jugando, y la otra muerta de risa. Es ahí donde empieza. Exactamente. Que tú aceptes como mujer la violencia, ¿no? Exacto. No es justificable ningún tipo de violencia. Ningún tipo. Así sea tu mamá, tu hermana, a un familiar no es justificable. La violencia no se justifica. Justamente esto de la violencia desde su, desde su etapa más primaria, más temprana, efectivamente inicia en las primeras relaciones de pareja. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque si te das cuenta que te empieza a prohibir, que te empieza a decir algunas cosas, pues está, está, yo, yo, yo me pregunto, pues, o le pones un alto. O de plenamente. O ya lo aceptas desde el principio. O lo aceptas, pero sí. Pero es, perdón, estas niñas que aceptan desde muy temprana edad, lo aceptan porque ellas consideran que es una conducta adecuada, o también porque están viendo un patrón que viven en su casa. Exacto, dos puntos muy importantes, el primero, el patrón que se repite porque está o se vivió en casa, mamá, papá le pega a mamá, mamá, papá le grita a mamá, mamá le dice y es un va y ven, ¿no? Se ve mucha, se ve muy confundido la parte de amar sanamente con un amor enfermizo, ¿no? Y por eso hay feminicidios y por eso hay mucho tipo de violencia, ¿por qué? Porque muchas veces los feminicidios son con parejas o exparejas. Claro. Que atentan contra la vida de esa mujer. O también hay muchas mujeres que están en la cárcel por haber asesinado a sus esposos. A sus esposos. Porque llegó un día en el que dijeron, ya me tienes hasta el gorro y ahora sí no te pasa una más. Ajá. Y entonces matan a la pareja y ellas van a dar a la cárcel después de que han sido violentadas durante toda su vida dentro de sus parejas, dentro de sus hogares. Llega un momento en el que explotan y de ser sumisas, de ser calladas, de aguantar todo el tiempo este calvario y este sufrimiento y este tormento de vivir con un hombre violento, ellas terminan matando a la pareja cuando dicen hasta aquí, ¿no? Y hay muchas mujeres en la cárcel que asesinaron a sus parejas porque ya dijeron, ya está acá. Exactamente, pero ¿por qué llegar a ese extremo? Otra premisa es de, bueno, vamos a ir a un corte y vamos a poder regresar a hablar acerca de este tema y pues no se vayan, espérenos para poder platicar acerca de la violencia y el lado oscuro del amor. Regresamos a Destacando lo Nuestro. La Fundación Rompiendo Murallas Libertad, AC, te invita a que asistas a los que se vayan a hacer. Para que en esta temporada decembrina decores tu hogar con tus propios adornos navideños. Para mayor información sobre los cursos que se imparten totalmente gratuitos, comunícate al número 3092-0624 o acude a las oficinas de la Fundación ubicadas en calle Constitución número 1 entre Alzate e Hidalgo, barrio La Conchita, en el municipio de Chalco. Fundación Rompiendo Murallas Libertad, AC, trabajando todos los días para hacer de este un mejor lugar para vivir. Juntos logremos un mejor futuro. Y bueno, en el corte estábamos comentando este caso que precisamente se presentó hace apenas dos días en el estado de Tabasco en donde un niño de 10 años mató a su papá por defender a su mamá. El niño dijo, estoy cansado de que le pegues a mi mamá, fueron las palabras de este niño, antes de acuchillar a su papá por la espalda las versiones oficiales. Entonces, imagínate hasta dónde se puede llegar con el tema de violencia dentro de la casa. Y aparte este sufrimiento de este niño, para llegar a un caso así, debe de haber una acumulación tremenda de frustración, de enojo, de rabia, impotencia, inclusive hasta miedo, ¿no? Sí, sí, sí. De poder lastimar este, esta persona que es su papá, que hoy ya pues es oxiso, ya está, ya no está con nosotros, pero bueno, esta parte de, del extremo que llega, ¿no? Y muchas veces lo platicamos con lo de las jovencitas, ¿no? Es que si no te pega, no te quiere. Si no te cela, no te quiere. O sea, qué, qué cosas tan, tan fuera de lugar que se van alimentando desde pequeñas, ¿no? O sea, digo, los celos indiscutiblemente son normales, a una escala muy mínima. Todos en algún momento sentimos celos y hemos sentido celos. ¿Qué pasa cuando esos celos rebasan esa situación, no? Yo siempre lo he dicho en las relaciones. Si tú estás en una relación, es porque quieres estar ahí. De ti depende si te das a respetar, de ti depende si tienes el interés de poder nutrir a la relación, si tienes el interés de destruir la relación. Es de ti. Y obviamente, indiscutiblemente son de dos. Una relación es de dos. Claro. Si uno no da, uno da más que el otro, pues tú vas a tomar las decisiones de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues creo que ya no por esto y por esto y cambias, ¿no? ¿Qué pasa con la relación? Que dicen, ves que si no te pega, no te quiere. Y las hemos educado a las jovencitas en ese sentido. Si no te pegas, si no te celas, si no te chantajeas, si no te condiciona, no es amor. Entonces, cuando lo viven, para ellas es chistoso. Y normal. Va a volver otra vez a su punto del iceberg. Y cuando llega otra vez, la va a golpear otra vez, le va a pegar y va a ser el mismo tormento. Porque los hombres que llevan a cabo estas conductas violentas ante los integrantes de sus familias, ellos son personas que bajo esa dinámica que ellos han venido manejando, esas actitudes, no cambian. Los que necesitan atención son estos hombres violentos. Efectivamente. Efectivamente, son los que de primera instancia deben estar en un proceso de intervención para bajar eso. La violencia es aprendida. La violencia es aprendida. Nadie nace siendo violento, nadie nace siendo machista, nadie nace siendo celoso. Todo ese tipo de lo que acabo de mencionar es aprendido. Se va alimentando con el paso de las relaciones. ¿Qué pasa? El perfil psicopatológico del agresor, ahí les va. Es excesivamente celoso, es posesivo, se irrita con facilidad cuando se le ponen límites. O sea, él puede poner límites, pero que le pongan, no. No controla sus impulsos, es muy agresivo, habla con groserías y ahí vienen los tipos de violencia, ¿no? Verbal, sexual, económica, etcétera. Ahorita los vamos a ir abordando uno por uno. Abusa de bebidas alcohólicas, abusa de cigarrillos. Todo eso incrementa completamente el estándar para que el perfil de un agresor incremente la violencia con su pareja. También es muy inseguro, es muy, muy inseguro. Es eso, es la inseguridad. La inseguridad. Y que la demuestran, es como cuando dicen que una persona es ignorante, lo demuestra gritando. Exacto. Para callar las otras voces que le están dando una versión y, o sea, entre más grites, es más grande tu ignorancia, ¿no? Exactamente. El, el inteligente mejor calla, guarda, guarda atención y se retira si es necesario, ¿no? Otra, otros rasgos importantes también es que la culpa, siempre culpa a otros de sus problemas. O sea, siempre son otros, siempre son terceras personas. Experimenta cambios bruscos de humor. Te doy amor. Y después te pego. Y te dice, perdóname, discúlpame, lo siento. Fue sin querer, es que no estaba yo bien. Claro. No, siempre buscan una justificación. Cometen actos de violencia y rompen objetos cuando se enfadan. Avientan cosas, lo que tengan a la mano. Lo que lleguen a encontrar, lo avientan, ¿no? Ese es un perfil también del agresor. Creen en la subordinación de la mujer al hombre. Es decir, yo soy más y tú eres menos. Sin mí, tú no puedes. Porque yo te doy dinero. Porque sin mí no vas a hacer nada. Eres una muerta de hambre. Todo ese tipo de situaciones lo observan las mujeres. Les digo estas situaciones porque hace unos, un par de semanas, como mes y medio atrás, dos meses. Hice unas entrevistas. Porque el día 8 de diciembre en la librería Gandhi Polanco, mi compañera, la psicóloga Berenice Flores, va a dar la entrevista de su libro que se llama Amores Tóxicos de Princesa Esclava. El lado oscuro, oculto del amor, no recuerdo muy bien. Y donde ella me invitó a escribir algunas líneas de su libro, ¿no? Y también a recabar, pues, algunas entrevistas de casos y de personas sobrevivientes de violencia en la pareja. Y Dios mío, cuando yo me... Adentraste. Me adentré a eso para hacer las entrevistas anónimas, porque así lo eligieron las personas. En serio, parece increíble, hasta que no estás en el terreno, ¿no? Que las personas han sufrido tremendas golpizas, han sufrido violencia económica, han sufrido violencia física e inclusive hasta violencia sexual por parte de su propia pareja. Patrimonial. Y te das cuenta que es ahí donde no puedes tú ocultar más la parte oscura de ese amor y terminaron rompiendo con esa relación. Y se dan cuenta que más allá de una relación violenta, agresiva, donde constantemente desayunan, comen y cenan madrazos y putazos, hay otra vida. Hay otro tipo de situaciones. Hay una vida diferente siempre y cuando tú la quieras crear. O sea, cuando yo estaba haciendo la entrevista de esas personas, todas, todas iniciaban de la misma manera. Desde el noviazgo, desde prohibiciones, desde no te pongas esto, desde haz esto. Yo digo, o sea, una relación sana, si tú quieres vas a quitar por tu propio interés cosas que posiblemente le molestan a tu pareja. Teniendo en cuenta que a toda acción hay una reacción, ¿no? Una relación sana se crea a partir de dos mundos diferentes partiendo de uno mismo. Es decir, si yo veo que tengo una relación y quiero respetar a mi pareja, que nazca de ti hacer el, pues tal vez no salir mucho, ¿no? Claro, claro, pero son cosas como propias y como elementales, ¿no? Vas a decir, bueno, no es lo mismo salir con las amigas a los 18, 20 años y que vayan a echar relajo y que se vayan a un antro y que vayan a bailar y que estén coqueteando cuando ya tienen una pareja. O sea, ahí es el respeto que también la mujer debe tenerse a sí misma, ¿no? Es decir, ya tengo una pareja, no tiene que prohibirme él que yo esté echando mi relajo con un montón de muchachos, sino que es algo que se da, es inherente, ¿no? Es decir, oye, traigo a mi pareja, traigo a mi novio. El respeto. El respeto, yo me respeto primero y por ende tengo que respetarlo, ¿no? Exacto. Mira, voy a mandar unos saludos. Claro, claro. Saludos a la doctora Ana María Arochi Rosales que está ahí en otros menesteres, pero sabes que te extrañamos muchísimo aquí en producción. Te mandamos un abrazo con mucho cariño y esperamos que el tiempo pasa rápido para que ya estés por aquí. Un saludo también para mi amigo Carlos Martínez López. Dice, saludos a la excelente conductora, estimada Anita y tu apreciable auditorio. Muchas gracias, amigo Carlos. Aprecio mucho tus palabras. Muchas gracias. Víctor Edmundo Murillo Razo dice, buenas tardes muchachos, excelente tema. Y Víctor Edmundo nos dice, también hay mujeres violentas, posesivas, controladoras y hasta golpeadoras. Pero creo que en realidad son la minoría, ciertamente se ve más en los hombres. No, sí, indiscutiblemente. Gracias, Víctor Edmundo, muchas gracias por estar viendo este programa. Está haciendo correcto, Víctor, son, también hay mujeres, también hay mujeres, como lo veríamos hablando en el programa, que son posesivas, que son controladoras, que son celosas, que son inseguras. Pero estás de acuerdo que, por ejemplo, una mujer que pueda ser violenta, yo creo que su dominación va más en el aspecto de actitudes, porque jamás vas a poder comparar la fuerza física de una mujer a la fuerza física de un hombre. Me parece, o sea, de verdad, se te hace, no sé, nudo en el estómago de pensar cómo un hombre abusando de su propia complexión física pueda abusar de una mujer, ¿no? Que está indefensa para recibir los golpes, o sea, es algo tan lamentable, tan... O sea, en ese momento, bueno, que hicieras así como, no sé, es una impotencia tremenda, ¿no? Sí, sí, sí. No, hay personas que hasta les llegan a fracturar algún hueso. Sí. Alguna parte del cuerpo. Sí. La boca, la nariz, los ojos, pero es tan drástico esto de decir, bueno, ¿por qué no actúas, por qué no haces algo para salir de eso? Allí también es otro rollo, tiene que trabajar mucho la persona que está siendo víctima. Ajá. En algunos momentos me ha tocado ver en el transporte público en la calle que personas están jaloneando a sus parejas y yo me meto. Sé que no es correcto. Y sales seguramente... Porque... Es cuidado. No, 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 porque puedo tener problemas. Sí, claro. Pero la verdad es que es algo que yo estoy en contra de la violencia, es algo que me... No sé, siento una impotencia y no poder hacer nada y de planamente pues luego así se acerca la gente y digo, oye, no sé, o sea, ten más precaución, no la jales o no. Y a algún lado, chavo, y terminan unos que sí comprenden, ¿no?, la situación. Y hay otros que quítate, tú que te metes, pero... Y no, y lo peor, que la mujer te diga, usted no se meta. Ay, sí, sí me ha tocado. Porque es así, ¿no? Y lejos de terminar bien, termino con un coraje, no por parte del agresor, sino por parte de la víctima que lo está defendiendo. Claro, exactamente. O sea, no entiendo, luego no entiendo eso y eso es lo que de cierta manera me frustra un poquito. Sí, es frustrante. El decir, oye, o sea, esperas a que te mate, a que estés ya completamente en la caja, o en el hospital bien grave, con un derrame cerebral, entubada, con muchos paparatos, por una golpiza tremenda, cuando lo pudiste evitar, y no está por demás decirles que muchas veces están en el juzgado, y de repente ya se aventaron dos meses en el juzgado, y porque ya le hizo cocowatch a la persona... Ya se le olvidó toda la señora. O sea, ¿sabes qué? Sí. Sí, sí. Te retiro la demanda, todos felices, y otra vez, y de repente vuelven al juzgado durante un año, y es algo que pues, o procede o no, y vuelve, y es un ciclo, perdonan, perdonan, y ya vino un ciclo que se llama la luna de miel. Ajá. Es todo bonito, el detalle es atento. Claro. Y vuelve a caer. Claro, pues ahí, ahorita regresando de este corte, seguimos platicando de este tema, de la violencia en la pareja, el lado oscuro del amor, un tema tan complicado, que, bueno, pues el día de hoy está abordando el especialista en temas de salud mental, aquí en Destacándolo Nuestro. Regresamos rápidamente, aquí, a MW Radio TV. Chalico, es la opción, te ofrecemos una gran variedad de cocina mexicana, tenemos para ti, pozole, tostadas, quesadillas, chilaquiles, enchiladas y más. Contamos con un excelente servicio, atención personalizada, higiene y las mejores instalaciones para tu comodidad, en un ambiente 100% familiar. Contamos con desayunos y comidas, ven y conócenos, estamos ubicados en Capitán de la Rosa número 5, Chalco Centro, frente a la fuente del Parque Municipal. Además, te invitamos a disfrutar de los mejores platillos, a un excelente precio que no lo podrás creer. Nuestro platillo más caro, a solo 55 pesos. ¿Escuchaste bien? El platillo más caro, a solo 55 pesos. No te arrepentirás, ven y conócenos, te esperamos. Restaurante Chalico, porque nuestro gusto es atenderte. Sí, realmente, pues en este corte seguimos platicando la impotencia que uno puede sentir ante el dolor que puedan estar sufriendo las víctimas, porque aparte, yo pienso que quien es víctima de violencia en la pareja, probablemente el golpe físico, cuando no es ya de gravedad o que por supuesto la lleva a la muerte, cuando se trata de violencia, en donde son golpeadas, en donde efectivamente les puede doler físicamente, el golpe de un momento puede ser lo menos a comparación de una vida de sufrimiento con una pareja violenta, doctor. Sí, efectivamente, el golpe como quiera se quita. Se quita. La verdad, la verdad. El moretón, todo se te puede quitar hasta, bueno, si no te matan por supuesto. Exacto. Pero una palabra, una agresión verbal, una agresión sexual, o sea, ¿cómo te la quitas de aquí arriba, no? O sea, te tendrían que hacer unos ajustes en el cerebro para que no pudieras recordar y tendríamos que moverle ahí el neurocirujano a la memoria, ¿no? Porque pues de plenamente lo que realmente duele y marca a una persona son las palabras, las humillaciones, los golpes, la violencia física, sexual y psicológica, ¿no? Y de esto justamente vamos a hablar, los tipos de violencia, hay cuatro tipos importantes, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica. La última, Anita. Ya dijiste la verbal también. Verbal, ajá, verbal. Sí. La última, que es la económica, muchas mujeres que están en un ambiente que es el vil infierno, no se salen de ahí, adivina por qué, por lo económico. Solamente no se salen de ahí porque como quiera me da dinero, como quiera pues tengo para mis hijos, Dios mío, o sea, tienes manos, tienes tus cinco sentidos, tienes pies, tienes todo para poder salir a trabajar. Quitarte de ese infierno. Lamentablemente es crudo decirlo. Claro. Pero creo que es realidad y nuestra audiencia lo va a entender y lo va a comprender. Claro. Y una es la violencia económica que pueda estar soportando una mujer que puede ser, bueno, la víctima, estar soportando la violencia por parte de su pareja por un interés económico. Económico. Y la otra también es violencia que pueda sufrir una mujer porque sea víctima de violencia patrimonial. También al revés, ¿no? También hay hombres que abusan de las mujeres en el sentido económico. También las explotan, también le sacan dinero, también aprovechan las oportunidades económicas que puedan sacar de una mujer que tenga otra posibilidad económica diferente a la del hombre y efectivamente también ejercen esa violencia sobre las mujeres. Es lo que hacen los padres. Es lo que hacen los padrotes. Ajá, claro. Los que hacen los tratantes. Los trata, la trata de personas. Es un tema de que cómo te enganchan y te enganchan con el amor. Por ahí tengo una conferencia que se llama la trata de personas, el lado, la trata de personas en México, ¿no? Y justamente cómo esta parte de enganche es con el sueño real, el yo te voy a querer, yo te voy a amar, te doy regalos, te pinto una vida color de rosa. ¿Verdad? Justamente porque esa vida se la han pintado en tantos cuentos de hadas y cuando terminan viendo que no es, terminan vomitando realidades. Claro, y es que lamentablemente te digo este tema de violencia sí es un tema multifactorial para las que sufren violencia, pero también un factor fundamental es el ambiente en donde nos desenvolvemos plagado de información negativa en programas de televisión que son basura. En programas que no aportan absolutamente nada y que solamente ponen a las mujeres víctimas y a las mujeres abnegadas y a las mujeres que están sumisas esperando al señor para darle de comer y recibir insultos porque el hecho de que la señora se la pase en la cocina preparando lo que le va a dar de comer y el otro estúpido llegue y le diga es una porquería lo que hiciste, ahí ya está la violencia, no tiene que pegarle, sino que ahí la tiene dominada, ¿no? ¿No? Entonces. O no vas a salir, o constantemente te están checando. Ah, claro. Hazme videollamada. Claro. Y no, es que estoy aquí, no, hazme videollamada y y mensajes y lejo de que las llamadas sean para preguntarle cómo le fue, cómo está. No, no, no. Es, ¿qué andas haciendo? De seguro ya andas puteando, ¿no? Imagínate, o sea, imagínate las palabras. Claro. O sea, la audiencia creo que lo entiende porque es con algo que vivimos día tras día, hora tras hora, en todo momento. Así es. ¿No? Y la la persona víctima de esto, imagínate, tiene una fatiga tremenda, está muerta en vida. Claro. Y la persona que no aprende a iluminarse así por dentro y quitarse de ese ambiente, termina. Ahí se queda. Teniendo las moscas de la amargura dentro de su vida. Ajá. Pero no es porque ella quiera, y me dirán, y podrán decir todo lo que quieran, que por esto, que por, no, no es justificable, tú tienes que salirte de ahí, no importa si lleves cinco, dos, tres, veinte años casada. Y si a eso, doctor, le sumas que, por ejemplo, cuando una mujer toma la determinación de decir, voy a denunciar a esta infeliz que me está golpeando y que ya no puedo más, y que llega a una institución gubernamental, como las fiscalías especializadas en atención a víctimas, mujeres víctimas de violencia, y que llegan y se encuentran con la indolencia de ministerios públicos que están sentados, y que les vale lo que esté pasando la mujer. Ineficientes. Ineficientes, ineficaces, irresponsables, groseros, que te atienden de mala forma. Corruptos. Corruptos, y que aparte, cuando una mujer llega a hacer una denuncia, le exigen que le diga con punto y coma, casi casi con el minuto, qué palabra te dijo, si te ofendió y te dijo que eras una estúpida, que se lo digas a las cuatro de la tarde con cinco minutos, estaba sentada en el sillón, él estaba vestido de esta forma, o sea, es una burocracia tan absurda, y que las personas que dicen, voy a denunciar, y se encuentran con esa piedra en un centro de justicia, no, pues pobres, ¿a dónde van a dar las mujeres que son víctimas de violencia, no? Exacto, justamente eso, no, si no llegas casi muerta, no te atienden, no, hay, están derechos humanos, están muchas asociaciones civiles que apoyan este tipo de, a personas víctimas, mujeres víctimas de violencia, y que justamente con profesionales, abogados, médicos, trabajadores sociales, y otras especialidades, ayudan a la mujer a denunciar completamente al agresor, ¿qué pasa? Cuando están decididas a denunciar, la palabra y punto clave del agresor es, si tú lo haces, te voy a matar. Claro. No te voy a dejar ser feliz con nadie, si no eres mía, no vas a ser de nadie. Claro. Yo le invertí mucho tiempo a ti, yo te hice esto, yo te hice aquello, tú fuiste, tú, ¿cómo me vas a dejar así de primeras? Pero no se dejen engañar, en serio, hay formas de salir de ese ciclo. Dicen que perro que ladra no muerde. No muerde, exacto, ¿no? Y si muerde, pues también nos vamos a mordidas. Te echas tu vacuna y ya. Vacuna antirrábica, ¿no? Antirrábica. Entonces, el detalle es tener la iniciativa de poder cerrar ese ciclo y saber que más allá de esa vida que tienes, hay otra diferente, ¿no? Igual no es necesidad que también termines la relación y busques otra relación, ¿no? No, no, no. Tú puedes ser feliz contigo, con tus hijos y ofreciéndoles una vida digna a tus hijos, ¿no? Libres de violencia. Y dándoles un buen ejemplo. Y dándoles un buen ejemplo. La clave aquí para poder crear hijos buenos o familias buenas, que fue el tema de la vez pasada, es siempre, siempre, siempre predicar con el ejemplo. La congruencia te da la felicidad. Ser congruente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces, es un punto clave para que tú vivas feliz en tu presente, ¿no? Porque recordemos que exceso de futuro te da ansiedad, exceso de pasado te da depresión. Entonces, vive tu presente. El ejemplo que tú das ahorita es el ejemplo que le vas a dar a las personas que están contigo, ¿no? En este sentido de la violencia, pues está lo que le habíamos comentado, la física, pues que son toda la fuerza que ejerce un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre. No solamente vamos a hablar del hombre a la mujer, sino que también hay que ser equitativos y hablar también de la violencia de la mujer hacia el hombre, es toda la fuerza física como golpes, manotazos, pellizcones, objetos que ejerce una o cualquier persona hacia su víctima. La violencia psicológica es toda aquella situación que merma e impacta directamente en las emociones y en la autoestima de la persona. Que es la más terrible. Que es la más. Oye, quítate ese vestido, te ves bien mal. Estás bien fea y no sé, o sea, tratan de. Y estás bien gorda, ¿no? Cuando ellos están. Estás bien gorda. Lo triple que tú. Exactamente, o sea, yo siempre lo he dicho, o sea, la la una pareja es es de construirse, no de destruirse. Ajá. El detalle de ahora las jovencitas es que tal parece que quieren destruirse lejos de poderse construir. Claro. ¿No? Me tocó un caso de una pacientita, no voy a decir nombres, porque siempre, siempre soy muy, muy profesional y muy ético en ese sentido, de que quiere una vida y se aferra a una vida con esta persona, con su novio, y su novio pues le tiene problemas con la droga, drogadicción, imagínate qué vida le espera, tiene un ambiente violento, ambas, ambas familias vienen de un ambiente violento, imagínate cómo va a ser esa fusión y tiene qué te gusta, 16, 17 años, se le dijo, Dios mío, fue dos sesiones y no regresó, imagínate. Y es ahí donde donde los especialistas pueden ayudar a las parejas, yo creo que es más factible el poder salir de eso cuando no has formado una familia, cuando no tienes hijos, porque cuando hay hijos, la circunstancia cambia por completo, porque a veces, bueno, son parejas que desde muy jóvenes deciden unirse en la inexperiencia total, como hoy cuántos chamaquitos ves de 14, 15 años que ya son pareja, que ya tienen hijos, y tú dices, bueno, qué le van a enseñar a los niños, ¿no? Cuando ellos no saben, pero ni siquiera, no tienen ni la madurez para una opinión adecuada, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo estas parejas pueden aportar algo, ¿no? Cuando ya hay hijos de por medio y que se casan muy jóvenes y que la señora no sabe hacer absolutamente nada, más que estar sometida al esposo y no saben hacer de verdad nada, hay muchas, muchas señoras que, que, que no saben hacer nada más que recibir el, el, el gasto que le puede dar el esposo y decir, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Me tengo que quedar aquí porque no sé hacer nada, o sea, ¿a dónde voy con mis hijos? No tengo una casa, no tengo una profesión, no tengo nada. Ay, sí, efectivamente, pero creo que eso no es una limitante, no es un pretexto, la verdad. Ah, he visto personas y con alguna, con alguna discapacidad, Anita, que se. Sí. Se la revientan en Navidad. No hay pretexto, a mí me tocó ver este fin de semana en un estacionamiento, un centro comercial, una jovencita, bueno, una, una señora, ya tendrá unos veinticuatro, veinticinco años, estaba como de viene, viene, dándote ahí, este, el paso dentro del estacionamiento, y ¿sabes qué llevaba? Llevaba su bebé, súper pequeñito, súper amarrado, con un rebozo, y la chava estaba dando el paso. Entonces, cuando hay mujeres que dicen, pues es que, o sea, no hay nada que hacer, o me paro en la esquina, ¿no? ¿Por qué no hay otra cosa? No, mamacita. Hay muchas cosas. Trabajo hay mucho. Nada más hay que tener iniciativa. Claro. Y formas para salir de eso. Claro. ¿No? Vamos a leer aquí este mensaje. Claro. De Víctor Edmundo Murillo Razo, dice, yo varias veces he visto a hombres maltratando o golpeando a sus mujeres en la calle, eso hasta cierto punto no me parece tan nuevo. Lo que me pone a pensar mucho es que en su mayoría son chicas muy guapas y el tipo de plano no da uno tres pesos por él. ¿Qué tan baja deben tener su autoestima para permitir esto? ¿O qué tanto control psicológico deben ejercer sobre ellas? ¿Puedo contestar esas dos preguntas? Sí, claro, claro. Cuando uno tiene una baja autoestima, aceptas hasta el cascajo, la verdad. Con este comentario que dijo Víctor, pues dices, bueno, es que la mujer está súper guapa, pudiendo tener una persona diferente, ¿por qué se va con el ojo? Punto número uno. La persona que tiene una baja autoestima va a aceptar cualquier cosa. Por muy daño, por mucho que le haga daño, va a aceptarlo. Punto dos o la pregunta dos, ¿qué tanto control psicológico deben ejercer sobre ellas? No es control, es manipulación. A base de una carencia emocional, de amor y de amor propio. Manipulación es la palabra correcta que yo puedo responderle a su segunda pregunta de Víctor y muy acertada. Sí, claro. También nos dice, yo lo que suelo hacer cuando veo esto es no meterme. Me mantengo a distancia y llamo a la policía. Y ya que una vez, ya que una vez por querer defender a una mujer, terminé arrestado, ya que ambos me acusaron de a mí de agresión. Claro, lo que decíamos, ¿no? Exactamente, Víctor, lo que decimos, tú quieres meter paz, ¿no? Le llaman y tú resulta que a Víctor hasta lo arrestaron por querer defender a una mujer, ¿no? Sí, 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 pero creo que hay que hay que ver el entorno. Igual, igual, Víctor, dejé de hacer eso por la misma situación, por la misma situación. Solamente pongo distancia y la misma gente que pasa ve y no hace nada. Pero si podemos hacer algo, también es el cambio, ¿no? De poder hacer algo. Ok, pues nos vamos a este corte de estación y regresamos para seguir platicando y sobre todo ahí viene la parte importante para el doctor Roberto Isidoro Mireles que nos diga como especialista qué tan difícil es ayudar a estas víctimas de violencia. Regresamos a Destacando lo Nuestro. Porque la educación es el principio fundamental para el futuro de nuestros hijos, el Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla te ofrece el mejor nivel académico educativo de la zona oriente del Estado de México, con profesores titulados y certificados por la SEP, con materias obligatorias en inglés, francés y computación. Ya lo sabes, si tus hijos cursan preprimaria, primaria o secundaria, conoce la mejor opción para ellos. Visítanos en Calle de Vargas, número 33, en Tlalmanalco, Estado de México, frente al Mercado Municipal. Estamos incorporados a la SEP. Colegio Maestra María Eugenia Guiñaga Lamilla. Y efectivamente hemos visto lamentablemente en el Estado de México este incremento de violencia, que es otro tema, otra vertiente de esta violencia, que es el tema de feminicidios. Uy, tremendo. Un tema complejo, durísimo para el Estado de México, durísimo para la región oriente del Estado, porque es uno de los temas más álgidos para el tema de inseguridad pública, pero de forma especial este tema del feminicidio. Una figura que inclusive ni siquiera estaba legislada como tal, el término de feminicidio no existía como figura jurídica, como delito. Hoy, después de esfuerzos de muchas mujeres que han estado trabajando, que han estado insistiendo y que tuvieron muchos acercamientos con las autoridades adecuadas, bueno, ya está tipificado como delito el feminicidio. Y lamentablemente, bueno, pues nuestra región oriente es uno de los lugares más duros en este tema. Por eso el gobernador, cuando fuera el doctor Herubiel Ávila Villegas, pues tuvo que hacer caso a toda esta llamada de atención de las ciudadanas mexiquenses para que se instalara la alerta de género en el municipio, por ejemplo, en Chalco, en los municipios de esta región oriente, que son 11 municipios del Estado de México que tienen esta alerta de género. Uno de ellos, Chalco. Y son muchos esfuerzos que hacen las autoridades estatales, pero a pesar de que sean tan grandes los esfuerzos que hacen, se quedan cortos cuando acuden en la cuestión de talleres, de conferencias, de cursos, porque realmente las herramientas necesarias para combatir en ese aspecto el tema del feminicidio no han sido tan eficaces, tan eficientes. ¿Cuántas mujeres desaparecidas en el Estado de México, en la región oriente del Estado de México? Y es un tema que tiene muchas vertientes. Este otro, ¿no? Por supuesto, el del feminicidio y otros esfuerzos que hacen, por ejemplo, las instancias al establecer estos albergues, albergues de paso para las mujeres que sufren víctimas de violencia y que cuando el marido de plano ya las golpeó, ya las insultó, las mujeres. Es un tema súper sensible, que te duele muchísimo, digo, a mí como mujer me duele muchísimo de pensar que una mamá se sale sin un peso en la bolsa, se sale de la única casa donde vivió toda su vida, se sale con su hijo si tiene uno, pero si tiene dos o si tiene tres o si tiene cuatro y si son chiquitos, pues se sale con los niños, con lo que le pueda caber en una bolsa de mandado y que sale de ahí a buscar la ayuda de la autoridad y llega a un albergue en donde puede pernoctar, en donde puede quedarse esa noche y en donde le van a dar una orden de restricción a este infeliz para que no se acerque. ¿Y qué pasa, no? ¿Qué pasa con ella después cuando dice, pues ya la estancia se te terminó aquí en este espacio y ahora a buscarle a la vida, ¿no? Es un tema tan duro, tan difícil, en donde quienes tienen la posibilidad de pedir ayuda, obviamente pues lo harán, ¿no? Pero dentro de esta pues hay también una gama, ¿no? De violencias y de situaciones a las que se tienen que enfrentar, doctor. Sí, efectivamente, pues yo quiero decirle a todas las víctimas que no están solas, hay familiares, hay amigos, hay conocidos que podemos completamente ayudarlas o ayudarlos en su caso de los hombres y también quiero abarcar un poquito acerca que la mayoría de las investigaciones acerca de la agresión y de la violencia se sentan principalmente en los lóbulos temporales y frontales. Ya hablando un poquito más acerca de la parte neurobiológica de la parte cerebral, de cómo nace la violencia, se sentan principalmente en los lóbulos temporales y frontales, que ahí hay una alteración en la corteza órbito frontal que produce una conducta antisocial y violenta. Todo pues obviamente esto también se debe a factores genéticos, factores ambientales, factores biológicos, factores individuales y obviamente pues factores violentos dentro de la familia, ¿no? Todo esto sí es con una conducta prendida, pero también tiene una parte genética, ¿no? Entonces, todo esto se lleva a cabo como una mezcla de muchos factores que pueden desencadenar que una persona sea violenta. Por naturaleza no somos violentos, porque por eso existió la evolución, evolucionamos. Porque tenemos el razonamiento, tenemos esta parte de las áreas cerebrales desarrolladas. Completamente los animalitos, algunos de ellos sí son violentos, porque no tienen esa capacidad cerebral para poder tener conciencia de lo que está bien o está mal, sino ellos reaccionan por impulso, ¿no? En ese sentido, pues obviamente debemos de tener mucho cuidado con todas las situaciones que día a día venimos viviendo y justamente ser como que el ejemplo de generar paz en nuestras familias, paz en a nivel México. Y quiero reiterar esto, esta parte, no, el cambio completamente no va a ser una persona que esté en el poder, en este caso como nuestro nuevo mandatario, sino el cambio lo vamos a hacer todos siempre y cuando queramos, ¿no? Menos corruptos, más honestos, con más valores, haciendo frente a todas las situaciones, porque un cambio no viene de un sistema burocrático o un sistema político. El cambio es lo hacemos, podemos tener al presidente más fregón del mundo, pero si como mexicanos no damos una, no va a haber poder humano que nos pueda cambiar. Si nosotros seguimos siendo deshonestos, seguimos robando, seguimos no teniendo valores, seguimos agrediendo, seguimos lastimando a otras personas, el cambio es de todos y si queremos podemos hacer historia, no solamente en esta nueva transformación, sino una historia completamente para todos los mexicanos. Claro, y este asunto de violencia se vive en todos los aspectos, ¿no? En todas las etapas de la vida se puede vivir la violencia, la puedes vivir en tu trabajo, ¿no? Con las humillaciones de los hombres hacia las mujeres, de los jefes. De los jefes manchaditos que se que se quieren ahí abusar de las sexualmente de las trabajadoras. De las trabajadoras. ¿Quieres un aumento? Pues mira, acuéstate conmigo, oye, ¿quieres prestaciones o quieres que te deje salir por tu hijo a la escuela? Pues vente, vámonos aquí a un lugar, imagínense. Sí. ¿Qué? ¿Qué? O sea, no veo, o sea, ay no, esto me da un. Sí, es es difícil en 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 política el tema de violencia. Hoy han hecho una apertura ya en este sentido de la violencia de género y y el tema de las políticas públicas con perspectiva de género, como un foro que recientemente hubo en Chalco, que encabezó la diputada Anaís Burgos, en donde justamente quiere pues hacer como la apertura, ¿no? Para escuchar estas propuestas y poderlas llevar a la Cámara de Diputados, porque además creo que es un lugar en donde se tienen que tratar de fondo estos estos problemas. Y yo te decía de violencia política en en el inicio de hace hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en un partido político y que tenía que competir con con un hombre para efecto de tener una cartera en un en un partido, era la violencia política de decir, no, o sea, cómo una mujer va a estar aquí, ¿no? Y era de que él se bajaba de un taxi y cerraba la puerta, ¿no? Este para hacer cosas violentas para decir para que te des cuenta que el mundo no está tan fácil y mejor digas, no, pues mejor yo le migro de aquí, ¿no? O de que llegaba el líder y se tenía que poner en frente para que su estructura lo saludara y pues él se ponía al frente y te empujaba, ¿no? Para que tú no te vieras, que estuvieras hasta atrás, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos de la vida hay violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí depende de la cuestión de una autoestima que se tenga que ir trabajando, ¿no? De un amor propio, de una autoestima y completamente que se acerquen a profesionales para poder ayudarlas a mejorar su rendimiento y su calidad de vida. La violencia no acaba con el golpe ni con el maltrato psicológico. La violencia acaba completamente cuando tú estás decidida a ya no tolerar a esa persona violenta en tu vida. Imagínate, te está haciendo un tormento, estás viviendo el infierno en vida. Claro. Y aparte de eso, estás muerta en vida porque el espíritu y toda la parte de adentro. Claro. Está apagada, ¿no? Te terminas creyendo todo lo que te dice tu agresor. Ajá. Porque vuelve lo mismo, sabe en qué punto te duele y sabe cómo puede darte. Claro. Entonces, por ahí hay. Vamos a leer este mensaje, dice Víctor Edmundo Murillo Razo dice, en el ramo laboral también existe la discriminación y violencia contra las mujeres. Yo en mi caso soy especialista en sistemas y tecnologías. Es notorio que en mi ramo no hay casi mujeres y cuando llega a verla suelen tener menos atenciones y oportunidades por parte de los jefes. Imagínense si además también sufren violencia intrafamiliar. Necesitamos ya ir cambiando nuestra cultura. Esto urge. Sí, efectivamente. Cambiar y hacer un cambio primero con nosotros, respetarte, quererte y amarte y después con las personas que estén enfrente. Y si me permites, pues dejar mis números de contacto. Contamos con consultorios en la Ciudad de México, en Michoacán y aquí en Chalco, Estado de México. Y para agendar una cita, pues pueden llamar al 55-25-03-6188. 55-25-03-6188. Y pues con mucho gusto les vamos a poder dar la atención que necesitan para mejorar su calidad de vida y sobre todo, pues mejorar su salud mental. Sí, pues ya casi nos vamos. Por supuesto, agradecer a nuestros amigos que estuvieron sintonizando este programa y también puedes invitarlos a que nos den sus comentarios y también los temas que ellos quisieran escuchar para poder participar de manera coordinada con ellos, ¿no? Y lo más importante que toda la audiencia que está viendo en vivo completamente este video, que futuramente lo va a ver, que lo compartan para que más personas se unan a esas transmisiones y justamente con este tipo de temas, pues puedan darse cuenta si están en una relación violenta, cómo salir o completamente que comenten sus experiencias o que comenten los temas que les gustaría que nosotros sacáramos en el programa y con mucho gusto, pues es el programa pensado y realizado para ustedes y aprovechen este tipo de temas que les va a ser de mucho beneficio y pues importante compartir en todas las plataformas de sus redes sociales los videos que de de los programas que que hemos que hemos estado pasando. Doctor, ya para irnos como especialista, una mujer se puede liberar de la violencia? Sí, sí se puede liberar teniendo la iniciativa de cortar con la violencia y pues teniendo la decisión de ya no tolerar ningún golpe, ningún maltrato. Muy bien, pues vámonos, muchas gracias gracias a quienes estuvieron en esta frecuencia, gracias doctor, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Primero Dios que sí sea. Primero Dios. Y yo soy Ana María Morales Arochi, les agradezco infinitamente el favor de su atención y gracias en producción a la licenciada Itzarindani Aguilar Toriz y un saludo para la doctora Ana María que hoy nos acompaña, pero bueno, pues le mandamos un abrazo con mucho cariño. Que tengan una excelente tarde. Lidiar con los problemas de la vida diaria no es tarea sencilla. En ocasiones, los seres humanos necesitamos pedir apoyo de gente experta para canalizar correctamente nuestras emociones. Si quieres alcanzar una estabilidad que te permite enfrentar con claridad el futuro, acércate a la asesoría del especialista en temas de salud mental. Psicólogo Roberto Isidoro Mireles. Contáctalo vía WhatsApp al número 5525-03-6188 y conoce una nueva forma de vivir. Conayo Gloria. Quien dice, cariño, cariño, cariño... sonnige directo. Patiente, cariño, 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 cariño...